Soy un avión y te parece una barata Ya no voy muy lejos porque mi motor se para y vuelo Vuelo pensando que tú no encontrarás mañana Mañana Alguien no quiso que tuviéramos cuidado al intentar elegir Entre escucharnos o vivir en el pasado Y ya no puedo, ya no puedo seguir Pido perdón por si te suyo Ya me haciado esto que nace de mí Solo es el mundo que no se voce Encontrado por tu lo siente Hoy yo te miento a ti No está lloviendo, me pesan los alas Soy un avión que parece una barata Ya no voy muy lejos porque mi motor se para y vuelo Vuelo pensando que tú no encontrarás Me está cayendo y me quedas sin nada Soy un avión que parece una barata Ya no voy muy lejos porque mi motor se para y vuelo Vuelo pensando que tú no encontrarás mañana No estoy cayendo y me quedas sin nada No estoy cayendo y me quedas sin nada No llegué muy lejos porque ya no siento nada Y bueno, me puedo pensar y me quedas sin nada Estoy cayendo y me quedas sin nada Soy un avión que parece una barata Ya no voy muy lejos porque mi motor se para y vuelo Vuelo pensando que tú no encontrarás Porque me quedas pensando que tú no encontrarás mañana No estoy cayendo y me quedas sin nada No estoy cayendo y me quedas sin nada No estoy cayendo y me quedas sin nada Gracias por ver el video.